27 de febrero de 1989, hace exactamente 34 años. Es decir, si usted tiene 32 años, con derecho a voto, con criterio político, usted todavía no había nacido. Si usted tiene un poquito más, tiene 40 años, entonces usted apenas tenía 6 años y no sabe lo que estaba ocurriendo en el país. El asunto, mis queridos amigos, es que quien les habla, tiene por costumbre, desde que hace programas de radio y televisión, no olvidar sucesos importantes que cambiaron el rumbo de nuestro país Venezuela y lo llevaron, pareciera incluso que hasta deliberadamente, hasta el lugar donde nos encontramos hoy, hasta la situación en la que nos encontramos hoy. Si usted agarra un periódico o se mete en internet y pone, por ejemplo, en internet, titulares del 27 de febrero del año 1989, yo voy a hacer ese ejercicio de inmediato, se coincide con que arde el país, saqueos y barricada en toda la ciudad. Bueno, para no hacer una disertación muy larga, fue bautizado como el sacudón por algunos, como el caracazo por otros. ¿Qué ocurría? El gobierno recién estrenado de Carlos Andrés Pérez, y digo recién estrenado porque hacía apenas 25 días que había tomado el poder, tomó una serie de medidas para conducir a Venezuela a una política de una Venezuela productiva y no una Venezuela rentista. Dentro de esas medidas se aumentó el precio del combustible 0,25 céntimos de Bolívar, un Bolívar que hoy no existe, porque si usted trata de convertir el Bolívar de aquella época al Bolívar de hoy, no existe. Esa medida tomada por el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez y por su gabinete económico, generó un aumento en el precio del pasaje cuando todavía no había comenzado a regir el aumento de la gasolina. Eso generó unas protestas en la ciudad de Guarenas, en las afueras de Caracas, lo que derivó en el ya conocido Caracas. Dicho esta breve reseña histórica, lo primero que se me ocurre pensar es que quienes hoy gobiernan al país y quienes han gobernado durante los últimos 23 años toman como excusa lo ocurrido el 27 de febrero. El pueblo tenía hambre y entonces bajó y se rebeló contra el gobierno. Y hoy el pueblo ha saciado su hambre. El pueblo no tenía acceso ni a la moneda, ni a los supermercados y por eso fue a saquear. Hoy la gente va al supermercado y con lo que gana compra lo que necesita para satisfacer la canasta básica. La Fuerza Armada salió en la calle a dispararle al pueblo y entonces eso fue una masacre. Hoy, cada vez que la gente sale a protestar, no por maneras políticas, por salario, por reivindicaciones laborales, por los jubilados y pensionados, ¿quién sale a la calle a reprimir a la gente? No es la misma Fuerza Armada que hoy se supone que está de la mano con el pueblo, como aquella emisora en Caracas que decía que estaba de la mano con el pueblo. Entonces, ¿qué se nos ocurre pensar? Que quienes hablan hoy, 34 años después del 27 de febrero, quizá solo se han dejado llevar por las informaciones que venezolana de televisión y la cadena del Sistema Nacional de Medios Públicos imprime cada vez que dice que se trataba de una revolución popular y de una represión que llegó a niveles de masacre. Pero cuando revisamos las condiciones económicas del día de hoy, las condiciones políticas del día de hoy, la forma en la que se maneja el país el día de hoy, lo que ha pasado con la moneda el día de hoy, lo que ha ocurrido con el empleo el día de hoy, lo que pasa con la salud el día de hoy y lo más importante, la gran brecha que hay entre los pobres, que hoy son más pobres, y los ricos, que hoy son más ricos, uno se pregunta, y es que ahora no están dadas las condiciones para un 27 de febrero, para un sacudón, para un caracazo, valga la expresión, para un venezuelazo. Probablemente las condiciones están dadas. Probablemente hoy se sufre más de lo que se sufría en 1989. Probablemente toda esta argumentación que estamos dando esté muy cercana. La verdad, la gran diferencia es que en aquel momento, aunque muchos decían lo contrario, y solo la historia se ha encargado de decirnos la verdad, había un gobierno que estaba dispuesto a salir como en efecto salió, cuando las instituciones así lo decidieron, tras una conspiración. Hoy, ni con conspiración, quienes gobiernan a Venezuela están dispuestos a salir, ni con elecciones, ni con conspiración, y mucho menos con instituciones. Entonces el pueblo no puede salir a protestar como lo hizo entonces por el alza de 0.25, porque supuestamente no le alcanzaba el dinero para la canasta básica. Las condiciones son las mismas. Lo que no son las mismas son las garantías que el pueblo puede tener para protestar. Y hoy nos preguntamos entonces, casi 40 años después, ¿es que Venezuela no merece un sacudón? Es lo que nos preguntamos hoy, simplemente en reflexiones que hacemos por la mañana. ¿Qué pasa si Venezuela no merece un sacudón?